Es el mejor para enfrentar a un Real Madrid que tiene suficientes bajas. Y muchos medios de comunicación rusa escriben lo mismo, que es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid que quizás es el más débil de todo el último tiempo. ¿Qué piensa usted? Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.